Felipe Minzer, Thiago Cogliatti, la pelota para Kropp se suspende por 3 triple Por delante el conjunto albiceleste Farias, Kropp, Tyler para 3 triple Y quema su cuerpo Donde tuvo contacto con la pelota fue directamente hacia el otro lugar Kropp, gancho de Tyler doble Menia, recupera la pelota a Bruno, pide Tyler a pie firme, si, animate para 3 triple Y quema redes Otro mano de Ekiu corriendo en contraataque, ahora con ese volcadón Kropp, se cuelga del aro Henderson Primeros minutos Costa, se apoya bien arriba en el vidrio, el rebote para Kropp doble Albano la quiso Está claro Sukatsuki Voladita para Kropp doble, bien por Tyler, no lo quiso La verdad que cabe destacar y por eso lo estamos poniendo sin duda y hablando sobre esto Kropp, se levanta Tyler para 3 triple Y que mar...